El problema que se tiene, yo creo que en todos los municipios, el problema de no poder contratar tantos elementos para que estén en diferentes puntos, hemos tenido esa problemática desde la llegada a esta administración desde el 2016 y empezamos a trazar la forma de encontrar algunos mecanismos tecnológicos que nos permitan estar en algunos lugares estratégicos para que de una u otra manera quede también un antecedente o quede evidencia de algún suceso, algún acontecimiento y pues vimos la forma de gestionar y hoy tenemos ya concretado este tema, pudimos encontrar una empresa que nos pueda de una u otra manera armar un equipo de videovigilancia con seis postes en diferentes lugares, quiero decirte que ya se está trabajando a marchas forzadas, este proyecto ya está para concluirse en menos de tres semanas, aquí va a ser el C2, desde este lugar van a estar monitoreando los diferentes lugares donde se han instalado los postes de videovigilancia para que de una u otra manera estemos viendo quien entra a Xochatipan, estemos viendo el comportamiento de los ciudadanos y que también los ciudadanos sepan que en esos postes va a haber un botón de pánico para pues alertar, para de una u otra manera notificar a este centro de mando alguna situación que ellos vean pues extraña, con mucha rareza o algún incidente que quieran pues de una u otra manera comunicar aquí a la comandancia, hoy ya está básicamente avanzado el proyecto, llevamos más de que será un 70%, simplemente falta colocar un poste y detallar para que de otra manera la red ya pueda funcionar, pero ya está el lugar acondicionándose, yo espero que en tres semanas estemos anunciando ya la operatividad de este proyecto tecnológico para que va a estar al servicio de toda la población de Xochatipan y que sepan que vamos a estar cuidando a todos los Xochatipenses y quienes puedan venir a visitar al pueblo de Xochatipan. ¿Cuántas inversiones se está aplicando en este programa? Nos estamos aplicando más de 950 mil pesos promedio, es una primera etapa, obviamente este proyecto puede crecer, podemos todavía ampliarlo para algunos lugares, pero es una primera etapa que va a quedar al servicio de Xochatipan. Muchos preguntan, ¿por qué a esta última etapa? Es hasta donde pudimos encontrar los recursos necesarios para poder aplicar este gran proyecto que habrá de quedarse y habrá de servir a todos los Xochatipenses.